La estrategia del patio saludable es una de las más exitosas ejecutadas por el MEFCA con familias del Departamento de Madrid, que ayuda a una buena nutrición y seguridad alimentaria. Una gran economía porque ya en virtud de ir a dejar los 10 pesos al mercado, ya se ocupan para otra cosa porque ya los implementamos aquí en el patio. Donde tenemos chiltoma, tenemos tomates, tenemos una variedad de cositas, de donde los beneficiamos todos, gracias a Dios, ahí vamos luchando con las capacitaciones también que nos dan los compañeros del MEFCA, ahí vamos nosotros agarrando las instrucciones y vemos el resultado. Para la producción en huertos familiares se juntan múltiples acciones, desde la instalación del cultivo, cuido, cosecha, aprovechamiento y la comercialización de los productos. Lo que es la producción de huertos conlleva la instalación, el cultivo de todo el ramo de hortaliza, para en primer lugar desarrollar lo que es la seguridad alimentaria de la familia, ¿verdad? Y si los excedentes son grandes, entonces la familia puede hacer uso de la comercialización de los mismos. Esto lleva lo que es un tomate, cebolla, chiltoma. Este programa es de gran impacto con las familias que aprovechan pequeños espacios en sus hogares para la siembra de hortalizas, verduras y frutas. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.